y aquí ya me encuentro dentro de mi perfil de facebook en la parte izquierda doy clic donde dice guardado y aquí están las dos carpetas que he guardado vídeos de facebook que ya se las mencioné que son favoritos y para más tarde voy a descargar un vídeo que lo tengo en esta carpeta para más tarde le doy clic voy a descargar este vídeo donde vemos que hay un pollo vamos a verlo un pollo donde lo van a convertir en pedacitos pausa el vídeo me devuelvo cerramos el vídeo en la parte superior en la barra de direcciones hay un link este link lo vamos a borrar seleccionó este link y lo borramos aquí vamos a pegar un link que se los estaré dejando en la descripción del vídeo entonces abro mi blog de notas y este es el link que vamos a pegar un link que vamos a pegar donde acabé de borrar el otro este link este link se los voy a dejar como ya lo dije como ya lo dije perdón en la descripción del vídeo así que seleccionamos el link lo seleccionamos lo seleccionamos lo seleccionamos lo seleccionamos el link que está de color azul y aquí y una vez pegado el link me aparecen los vídeos listos para descargar entonces voy a seleccionar donde está el pollo que lo van a cortar en pedacitos le doy play al vídeo pauso el vídeo en la parte derecha hay tres puntitos en la parte inferior del vídeo le doy click y me aparecen tres opciones imagen en imagen velocidad de reproducción y descargar le doy click en descargar y se empezó a descargar el vídeo y ahora me voy a la carpeta de descargas para verificar para verificar perdón que se descargó el vídeo doy click en descargas y aquí tenemos el vídeo que acabé de descargar ya lo había descargar ya lo había descargado antes por eso tengo dos vídeos del mismo tema porque ya lo había descargado antes le doy click al vídeo y este es el vídeo que acabé de descargar amigos y hasta aquí el vídeo amigos también estaré subiendo un vídeo de cómo descargar videos de facebook en android así que no te pierdas y por favor vuelvo y te suplico que te suscribas le des like al vídeo compartas con tus amigos y activen la campanita de notificación para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo perdón y hasta la próxima 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 y hasta la próxima